Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos, un amor que a mí me quiera. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos, un amor que a mí me quiera. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos, un amor que a mí me quiera. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos. Amigo mío, quiero que me comprendas, y hazlo búscanos. ¡Gracias!